En el año 1997, Dios guió al pastor Roberto Walker a comprar un terreno en las afueras de la ciudad de Tijuana. Y en el año 2000, se finalizó la compra haciendo el último pago del terreno. Desde el año 2000 hasta el año 2010, Dios les permitió ver cosas asombrosas. Desde el nacimiento de la Iglesia Bautista El Camino en el año 2003, la compra del terreno del parque en el mismo año, la Casa Hogar Niños El Camino en el año 2006 y la Escuela Cristiana El Camino también en el año 2006. Dios también hizo grandes cosas desde el año 2011 hasta el año presente. Nos ha permitido ver salones construidos, el terminar de pagar el terreno de nuestro parque en el 2013 e inaugurar nuestro templo en el año 2016. Todo lo que Dios ha hecho ha sido en respuesta a nuestra fe, pero también sabemos que todo lo que Dios hará en el futuro tendrá que ser por fe. Tengamos pues fe, pues lo mejor está por venir. La Iglesia Bautista 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 Al que cree, todo le es posible. Gracias por ver el video.